Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en donde te contaremos la película ¿Qué le pasó al lunes? La película comienza con una explicación de la sobrepoblación que está sufriendo el planeta en el futuro, en la cual cada 4 días el planeta tiene un millón de nuevos habitantes, por lo que los suministros alimenticios están en peligro de desabasto y el planeta ha entrado a una crisis económica. Así que la doctora Nicolette Cayman, una activista política, ha pedido a los países que como nueva política solo se permite un hijo por familia, por lo que se creó la agencia Asignación Filial Un Hijo Una Tierra, la cual se encarga de llevar un control en los humanos, gracias a puntos de control en los que cada persona deberá identificarse con un brazalete. También nos informan que en caso de que una familia tenga más de un hijo, su primer hijo será criocongelado, lo cual consiste en dormir a una persona durante un cierto tiempo. Esto a fin de que en un futuro cuando el planeta se vuelva a regularizar, se criodes congelen y puedan vivir de una mejor manera. Una vez explicado esto, podemos ver el nacimiento de unas septillizas, de las cuales su madre murió después del parto y su padre huyó cuando su madre había quedado embarazada, por lo que su abuelo se hará cargo de ellas. Su abuelo pudo llegar a un acuerdo con la clínica en la que nacieron, para que no se reportara el nacimiento de 7 bebés, pues en caso de que la agencia tuviera registro de eso, se tendrían que criocongelar a 6 de ellas. Su abuelo en ese momento decide ponerles como nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Su abuelo se marcha a casa con las 7 bebés, y es aquí donde debe de ingeniárselas para mantenerlas ocultas. Su abuelo les dice que deben de trabajar colectivamente, pues solo tendrán una identidad para poder salir a la calle, por lo que todo lo que quieran que sea público deberán de estar de acuerdo a todas. Durante su etapa de crecimiento, también podemos ver que les enseñó a esconderse, pues si algún día llegara alguien a la casa, deberán de esconderse 6 para que vean que solo vive una en casa. Después de enseñarles lo básico como leer, contar, entre otras cosas, su abuelo les comenta que están listos para comenzar a salir a la calle, pero que solo podrá salir una a la vez, por lo que el día que les tocará salir, será el día que tienen como nombre. También les comenta que la única condición es que cuando están en la calle, llevarán el nombre de Karen Sedman, pues la agencia que está a cargo de las personas no puede enterarse de que hay una familia con más de un hijo. Un sábado, mientras Sábado y el abuelo salen a la calle, jueves decide salir también, y una vez estando afuera, sufre un accidente y se rompe un dedo, por lo que ahora a todas les tendrán que cortar un dedo, pues estando en la calle algún día alguien podría descubrir que Karen Sedman es una identidad falsa. Después de eso podemos ver a las 7 hermanas ya crecidas. Un lunes, mientras Lunes se dirige al trabajo, podemos ver que uno de los guardias del punto de control le coquetea. Después de pasar el punto de control, vemos a Lunes llegar a la oficina, en donde adentro del elevador, uno de sus compañeros del trabajo la amenaza diciéndole que ya sabe su secreto. Momentos después podemos ver a sus hermanas de Lunes preocupadas, pues son las 12 de la noche y Lunes aún no llega a casa, por lo que supone que seguramente le ha pasado algo. Al día siguiente, Marte se dispone a salir a buscarla, pues Lunes no ha sido reportada como muerta o herida. Marte se dispone a ir a la oficina y en su camino comienzan algunos pequeños problemas, pues el portero del edificio en donde viven le comenta que jamás la vio llegar. Marte se salva diciéndole que llegó muy tarde y que no lo quiso molestar, por lo que continúa dirigiéndose a su trabajo para intentar encontrar a Lunes. Estando en la oficina, Marte se intenta recabar pistas de dónde es que puede estar Lunes. Mientras intenta conseguir pistas, ve a su compañero de trabajo, el cual un día antes había amenazado a Lunes diciéndole que ya sabía su secreto, por lo que comienza a sospechar de él. Marte se dirija a un bar, pues a Marte le habían comentado que le habían visto un día antes ahí, y ya estando ahí, una de las meseras le comenta que había discutido con uno de sus compañeros y se marchó del bar. Así que Marte decide ir a enfrentar a Jerry, su compañero de oficina con el cual discutió un día antes, para intentar recabar pistas sobre dónde podría estar Lunes. Mientras Marte se dirige a la oficina de vuelta, unas personas de la agencia de asignación filial la esperan afuera del bar y la capturan, apagando su localizador y cámara. Los agentes llevan a Marte a la agencia, en donde la doctora Cayman la enfrenta y le pide que le diga dónde es que se esconden sus demás hermanas, pues ya sabe que Marte tiene otras cinco hermanas escondidas. Marte se niega a confesarle, por lo que la doctora le ordena a sus agentes deshacerse de ella. Después de que los agentes se deshacen de Marte, podemos ver que se dirigen a la casa de las chicas, en donde intentan capturarlas, y en su intento de capturarlas matan a Domingo. Para el siguiente día es turno de Miércoles, y su plan es ir con Jerry para investigar todo lo que sabe, pues hasta el momento, lo único que saben de Jerry es que las ha estado amenazando con contar su secreto. Miércoles se dirige con Jerry y lo amenaza con matarlo si no le confiesa lo que sabe, por lo que Jerry le comenta que el secreto que tiene de Karen es que sabe que le dieron el ascenso en el trabajo gracias a un contrato por una transparencia de fondos por parte de la doctora Nicolette Cayman. Mientras Miércoles sigue conversando con Jerry, los agentes llegan a la casa de Jerry e intentan capturar a Miércoles. Miércoles logra salir del departamento de Jerry, pero demasiados agentes vienen detrás de ella, por lo que su única salida es saltar de un edificio en el cual se estaba escondiendo. Mientras Miércoles salta del edificio, uno de los agentes le dispara y la mata, por lo que solo quedan jueves, viernes y sábado. Mientras jueves, viernes y sábado se encuentran en la casa, uno de los agentes del punto de seguridad llega a su casa y le comenta que ha estado preocupado por ella, pues el día martes la había visto en la agencia y pensaba que estaba metida en problemas o algo así. Ella le comenta que no se preocupe, que solo había ido a dejar unos papeles del trabajo. El agente se dispone a entrar a su casa y mientras están en la sala, el agente intenta tener relaciones con ella, por lo que ella le pide que le permita un segundo, pues ella ni siquiera lo conoce y piensa que una de sus hermanas podrá conocerlo. Sábado entra a un cuarto en donde se encuentran jueves y viernes y le pregunta que si lo conoce. Jueves y viernes le comentan que nunca lo habían visto, pero que sábado tiene que convencer a la gente que la lleva a su casa, para así poder saber con cuál de las hermanas se metía esa gente. En ese momento, Sábado logra hacer que la gente la lleve a su casa, y mientras se encuentran en su casa, descubre que la hermana que se había estado metiendo con el agente es lunes. Mientras Sábado está con el agente, viernes descubre que lo que les dijo Jerry es real y que Karen Zedman había recibido del ascenso gracias a la doctora Nicolette Cayman, por lo que jueves y viernes comienzan a investigar la agencia de la doctora Cayman, y mientras la investigan, logran ver a una de sus hermanas encerrada en la agencia, por lo que ellas deducen que es lunes. Después de descubrir que una de sus hermanas está encerrada en la agencia, hablan por videollamada con Sábado, pues ella aún se encontraba en la casa del agente con el que salía lunes, y mientras hablan, llegan varios agentes a la casa donde se encontraba Sábado y la matan. Después de que matan a Sábado, los agentes llegan a la casa de las hermanas, en donde se encuentran jueves y viernes, por lo que deciden huir, y mientras huyen, viernes decide regresarse a la casa para dejar salir el gas, y cuando los agentes disparan, explota la casa con todos ellos adentro, para que jueves de esta manera logre salvarse. Por lo que en ese momento, solo queda jueves y la hermana que está encerrada. A jueves se le ocurre una idea, y se dirige con el agente con el que salía lunes, en donde le confiesa todo, y le pide que le ayude a salvar a su hermana, pues ella cree que quien está encerrada es lunes, la chica con la que salía esa agente. El agente acepta y se dirige a la agencia, en donde jueves se hace pasar como muerta para poder entrar. Una vez estando adentro, jueves y el agente descubren que la doctora Nicolette Cayman no congela a los niños para un mejor futuro, sino los mata quemándolos vivos. En ese momento, jueves y el agente comienzan a enfrentar a los ayudantes de la doctora, y una vez matándolos, se dirigen al cuarto donde se encuentra su hermana. Jueves y el agente llegan al cuarto donde se encuentra su hermana, y descubren que en realidad la hermana que se encontraba encerrada es martes, y no lunes, por lo que aún falta saber dónde se encuentra lunes. Después de salvar a martes, podemos ver al lunes entrar a la oficina de la doctora Nicolette Cayman, en donde descubrimos que en realidad lunes es la traicionera que delató a sus hermanas, para así ser ella la única Karen Sedman. A martes, jueves y a la agente se les ocurre un plan, pues Karen Sedman y la doctora Cayman darán un discurso para toda la población, por lo que su plan es entrar a la base de datos y poner un video frente a todos para que vean lo que hace la doctora con los niños. Jueves y el agente logran poner el video frente a todos, por lo que la doctora queda muy mala ante ellos. Ya para el final de la película, uno de los agentes de la doctora le dispara lunes, y descubrimos que en realidad lunes está embarazada y enamorada de la gente, por lo que ella necesitaba ser la única Karen Sedman, por eso es que ella había aceptado el contrato de la doctora. Lunes muere, por lo que martes, jueves y el agente se hacen responsables de los bebés de lunes, las cuales se lograron salvar gracias a la tecnología. Y además podemos ver que el planeta ha cancelado la ley de solo poder tener un hijo por familia. Este fue el resumen de qué le pasó al lunes, recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.